Bueno, un verdadero drama. Pasamos a otro tema ahora porque sigue la investigación con respecto a la llegada de mujeres de Rusia, mujeres rusas, que vienen embarazadas a tener familia aquí en la República Argentina. Así es, hubo una serie de allanamientos que profundizan esta investigación a ciudadanos y ciudadanas rusas que ingresaron al país. Los operativos aumentaron luego de que se difundieran numerosos casos, no solo los de ayer, Dani, de mujeres embarazadas que provienen de ese país ya en meses bastante avanzados en el proceso de gestación. Totalmente. La Policía Federal realizó controles migratorios en hoteles y viviendas que habían denunciado al arribar ellas a nuestro país, pero de 30 personas que habían denunciado estar en esos lugares, solo encontraron a 8 en sus domicilios. Ahí, como vemos en las imágenes, en Puerto Madero, desbarataron a esta banda que traía a las mujeres y les conseguía documentos falsos por 35 mil dólares, además de asegurarles lugar en algún sanatorio para poder parir. Migraciones informó que en el año 2022, el año pasado, llegaron a la Argentina 10.500 embarazadas rusas, de las cuales 5.800 lo hicieron en los últimos tres meses del año. Escuchamos la información. El artículo 15 de la Constitución dice que se es libre por pisar suelo argentino y eso prohíbe la repatriación que intentaron hacer con mis representadas. Y uno no puede hablar de libertad si no habla de poderes de elección y acción. En la Argentina, el extranjero puede elegir la causal por la cual quedarse como extranjero o pedir la ciudadanía. Y cuando hablo de quedarse como extranjero me refiero a que pueden pedir refugio, pueden pedir el estatus de apátrida, pueden pedir asistencia humanitaria o pueden simplemente venir como turistas. La realidad es que les están dando una hoja impresa que no tiene ningún formato oficial, que no está basada ni siquiera en una resolución, decreto o en ninguna ley, donde son todas opciones, o mejor dicho, todas preguntas respecto al turismo. Con lo cual están tratando de fabricar una causal de rechazo, lo cual es prácticamente una emboscada procesal de mala fe. Todas estas mujeres quedaron embarazadas cuando empezó la guerra. Y básicamente si a uno le matan al marido, ¿qué le va a quedar? Hay muchos oportunistas y hay una red en particular que cuando uno en ruso busca y mirar a la Argentina aparece primero en los buscadores. Y toda la información que brindan es falsa. Y básicamente ahí, si uno la lee, prácticamente están vendiendo pasaportes. Entonces acá lo que hay que hacer es investigar estas redes, meter presos a quien haya que meter preso y proteger a las víctimas. Mis tres representadas vinieron acá para no volver jamás a Rusia. ¿Yendo de la guerra? Bueno, una de ellas, sus abuelos son ucranianos y eso es suficiente motivo para ser perseguida en Rusia. Otras dos, sus maridos son desertores. Por eso vinieron solas. Porque acá lo que me parece más grave, que fue lo que se estableció en el habeas corpus, es que ese mismo día pasaron otras 20 o 25 mujeres acompañadas de sus maridos. Entonces se puede acreditar que para migraciones no es sospechoso que vengan mujeres acompañadas de sus maridos embarazadas. Tampoco es sospechoso que entren hombres rusos, porque entonces no sospechan que sean falsos turistas, cuando claramente son desertores. Pero lo que se quedó establecido es que fueron arrestadas por ser mujeres, por estar embarazadas y por no estar escoltadas por un hombre. Gracias.